Este lunes llegó el avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para la operación rescate de mexicanos que se encuentran en Ucrania, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que solamente estarán a la espera de la salida de los paisanos para traerlos de regreso al país y que salgan de la frontera de Ucrania. Esperan que existan las condiciones necesarias y de seguridad, esperando que no se den confrontaciones. Con el informe que ya llegó el avión para el rescate de nuestros paisanos, hace como una hora llegó. Nada más es esperar la salida, el tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que salgan a la frontera, que salgan de Ucrania, si hay condiciones, si ya se tiene el transporte. Pero la instrucción es que si hay confrontación, mejor esperar, no exponer. Entonces, el avión va a estar ahí, ya se tiene permiso para estar un tiempo considerable. Y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones. Estamos obligados con nuestros conciudadanos de apoyarlos, de traerlos sanos, salvos. Y… Ya aterrizó. Ya aterrizó. Bucares ya está allá. Bucares ya está allá. De Ucrania. Pero ya está el avión. Espera. Y lo mismo de todas las nacionalidades.